Música 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 A la boca yo nací A la boca me vend прошedaron La ancha en p 밥 a la 노래 Y a la tengas despensar A la fin como ni unir A la seis de per Rayol Al case de cerro Y ya nos vamos en casa Viva la media naranja Y una naranja entera Viva la media naranja, la naranja se va por la carretera Viva la media naranja, la naranja se va por la carretera Viva la media naranja, la naranja se va por la carretera La dulce de Persegón, la dulce de Persegón, la dulce de Persegón Y ya la vamos de casar Viva la media naranja, la naranja se va por la carretera Viva la media naranja, la naranja se va por la carretera El sabor, el sabor, el sabor de la super Persegón, la dulce de Persegón, la dulce de Persegón Mamacita, bonita, canchita Viva la media naranja, la dulce de Persegón, la dulce de Persegón, la dulce de Persegón Viva la media naranja, la naranja se va por la carretera Viva la media naranja, la naranja se va por la carretera Vuelve ya, vuelve ya, vuelve ya Viva la media naranja, la naranja se va por la carretera Viva la media naranja, la naranja se va por la carretera Viva la media naranja, la naranja se va por la carretera Y su amor gritaria Mamacita Venga, venga, venga los aplausos A ver cuando están contentos, a ver aplaudemos ¿Cómo está el ambiente ahí? El que no aplaude es que ya tiene hambre O es que no se ha dañado Bueno, bueno, recuerden que toda la fiesta Hoy la vamos a disfrutar con todos ustedes En esta linda tarde, una fiesta muy especial Hoy, Viernes Santo Por supuesto nos agrada compartirles Siempre nuestros temas Que les traemos acá para disfrutar esta linda tarde Un saludo cordial y grandísimo Un abrazo fraternal Para todos los habitantes Por qué no decirlo, también a todas las bellezas A todas las florecitas, a todas las mujeres lindas Por supuesto, bienvenidas Son los que dan sabor y el color Y la alegría en esta oportunidad Así que, vamos a seguir Compraciendo más de los temas Saludos también para todos los paisanos Allá radicados en la Unión Americana A través de Predicciones Torres De Momocenango Saludos Saludos para Hélder Hélder Morales Y a Nelson Morales Y a Nelson Morales Saludos especial Seguimos Ya saben para ti Mari Mucho cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Hool y a Nelson Morales! ¡Hool y a Nelson Morales! ¡Hool y a Nelson Morales! VELA ¡Ay, ay, ay! ¡Para qué sentimientos! ¡Algante! ¡Seguemos cantando! ¡Para cantar a las distintas mujeres! ¡Siempre chalo y se maten por quesa! ¡La gana! ¡Siempre recorrando la granita tierra de Tony Chumza Marcos! ¡Uh, uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Y estos son los sentimientos! ¡Echamos en su hermosa entera! ¡Para toda la gente! ¡Muchos cariños! ¡Muchos cariños! ¡Muchos cariños! ¡Muchos cariños! ¡Para ti, mujer comprensiva! ¡Me seguimos cantando con todo el corazón! ¡Una mujer preciosa y leísima! ¡Otra chelas! ¡Me pasita! ¡Seguemos bailando! ¡Seguemos bailando! ¡Arriba la linda tierra de San Marcos! ¡Muchos cariños! ¡Muchos cariños! ¡Y la canción yo le canto! ¡A la mujer ya sí me supo confeder! ¡A la mujer ya sí me supo confeder! Esa canción que yo compuse con amor Tiene en sus ojos muy chinitos y cafés Y en su carita tan bonita como a nadie Cuando la beso y sus labios son de miel Como la miel que se encontraba en el panal Cuando la miro yo me siento emocionado Porque es bonita y me robó el corazón Con tanto amor ella sonríe y es muy alegre Y es marquecita original de Corichú Pero María yo te quiero todavía Todas las noches sigo pensando yo en ti Dame el cariño más sincero que tú tienes María linda te lo pido por favor Ay, 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 ay Quiero que recuerde los anillos, Mari Por eso nunca te olvidaré, preciosa Ay, ay, ay Recordando la linda tierra de Tajo Pujo San Marcos La linda tierra de Torichú La linda tierra de Tajo Pujo San Marcos Y échalo en su maripa bonita Y lo que suena para ti con mucho cariño Por mamacita Ay, ay, ay De verdad de la gente de Xochitempeque A 10 de mañana salvemos allá con la gente linda de San Pablo, La Laguna, Solona Ahí estamos allá con la patrona Mi padre, el amigo Chester Saludcita Están que estás disfrutando de una cerveza Esto viene para Comrocer Uy Desde ahí para los diapitos Eso Y así suenan las telas morenas Echamos y sumamos fiesta y piedra La, 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 la Súper Fuerza ¿Cómo? Fuerza Sí, señor Recordando a gran maestro Toruno Ánila La, 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 la tierra En su tiempo Seguimos venando Seguimos rozando Arreba, arriba El pueblo nuevo Y arriba también A nuestros amigos visitantes ¡Echepa! Solo para Héctor Morales Y toda su familia Los amigos radicados allá en el norte Y el serenero El baño Y como siempre la original Adiós los corazones De Chavo Gemala Seguimos viendo Chavo y su carona señala La única de la viejera Y arriba los lobos La única de la viejera 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 La única de la viejera